Está aquí lista la señora del clima con toda la información. Hola, Pau. Ya es viernes, fin de semana. Y fin de semana que va a estar más seco, templado. ¿Se ha sentido algo de calor en la Ciudad de México? Hemos llegado casi hasta los 27 grados en pleno otoño. ¿Y en Cancún? En Cancún sí hay probabilidad de lluvia. Fíjate, tenemos esta zona de inestabilidad que puede ser un fenómeno ciclónico. Así que ahí sí puede haber lluvias. Pero también las temperaturas van a ser... No, pues sí vas. Digo, Cancún es Cancún. O sea, bueno, por supuesto, porque llueva me lanzo para allá. Les platico mientras tanto que el gobierno de Oaxaca solicitó la declaratoria de desastre para 122 municipios afectados por los remanentes de Narda. Solicitó recursos extraordinarios para atender los daños que dejó principalmente en 32 tramos carreteros. Y en Michoacán, también Narda, provocó el desbordamiento del río Chacala que arrasó con nidos y más de un millón de huevos de tortuga golfina en el campamento Punta Ixtal. Las autoridades lograron salvar 212 nidos. Voluntarios del campamento revisan la zona en busca de crías. Vamos a ver ahora sí la imagen de satélite y ya platicábamos de esa zona de inestabilidad que genera, como podemos ver, nublados hacia la península de Yucatán. Onda tropical a número 42, también provocando lluvias y nubosidad en Oaxaca, Chiapas Sur de Veracruz y Tabasco. Y un canal de bajas presiones en el interior será el causante de las lluvias que se esperan para hoy. En Juárez, en Chihuahua, inclusive en Monterrey, hay probabilidad de precipitaciones. Más seco, Saltillo, Templado, Culiacán con 34 grados sin lluvias. Ciudad Victoria, ligeras precipitaciones. Tampico con 30 grados, hoy no llueve. Tiempo seco desde Tijuana y Mexicali hasta La Paz y Los Cabos. Y es justamente en Los Cabos en donde el tiempo se va a presentar seco y caluroso. Excelente opción para este fin de semana. Las temperaturas van a estar subiendo. De hecho, vemos un lunes en el que el termómetro llegará hasta los 36 grados. Hoy no llueve. Habrá tiempo seco en Aguascalientes, Zacatecas, León, San Luis, Potosí, Querétaro, Pachuca con 21 grados. Pero sí tenemos probabilidad de lluvia hasta de un 50% a las 7 de la noche aquí en la Ciudad de México. Y van a estar, como les digo, las condiciones más secas durante el fin de semana. 24 y hasta 25 grados en Ciudad de México. Y para el sur de nuestro país, esa zona de inestabilidad deja lluvias. Hacia Cancún, Cozumel, Chetumal. Puede llover en Mérida, en Campeche, Villahermosa, Tuxla, Gutiérrez. Tapachula también con fuertes precipitaciones. Ha llovido mucho en Chiapas y se mantiene esa probabilidad. El puerto de Veracruz con 30 y Cuernavaca esperen lluvias y una máxima para hoy de 26. Qué bonito atardecer, muy nublado y de fuego. Nos comparte Felipe de Jesús Martín desde San Luis en Quintana Roo, en donde van a tener más de 30 grados probables chubascos. Qué buena imagen de la fuerte lluvia y tormenta de ayer en Monterrey y esto en Nuevo León, en donde, bueno, pues hubo muchas precipitaciones con tormentas. Van a tener hoy un viernes cálido, 30% de probabilidad de lluvia únicamente. Y amaneciendo con un gran arco iris, pavimentos mojados, por supuesto, tras la tormenta a la calma en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Foto de Arely García desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en donde la máxima para hoy será de 31 grados, 40% de probabilidad de lluvia a partir de las 4 de la tarde. Un fin de semana para mirar al cielo, para compartir, por supuesto, hashtag Clima al Aire. Espero fotos de Cancún, esos contrastes de azules mágicos. No los olvido, no los supero, caray. Miraré al cielo. Y compartiré. Con copa al aire. Compartiré. Bueno, también. Gracias, señora de Cancún. Gracias, Raquel.